Martes de la Sexta Semana del Tiempo Ordinario Aprendizaje Permanente en Convivencia con Jesús Marcos 8, del 14 al 21 Tengan cuidado con la levadura Los discípulos se habían olvidado de llevar panes Y solo tenían un pan en la barca De repente Jesús les dijo Abran los ojos y cuídense Tanto de la levadura de los fariseos como de la de Herodes Se dijeron unos a otros La verdad es que no tenemos pan Jesús se dio cuenta y les dijo ¿Por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden y se dan cuenta? ¿Tienen la mente cerrada? ¿Teniendo ojos no ven y teniendo oído no oyen? ¿No recuerdan cuando repartí cinco panes entre cinco mil personas? ¿Cuántos canastos llenos de pedazos recogieron? Respondieron, doce ¿Y cuando repartí los siete panes entre los cuatro mil? ¿Cuántos cestos de sobra recogieron? Contestaron, siete Entonces Jesús les dijo ¿Y aún no entienden? En primer lugar Los discípulos tienen mucho que aprender Y Jesús aprovecha todas las circunstancias Para enderezar sus torpezas La postura de los fariseos Le ha dejado a Jesús mal sabor de boca Y advierte a sus discípulos Que cuiden de la levadura de los fariseos Y la de Herodes Abren los ojos Y cuídense tanto de la levadura de los fariseos Como de la de Herodes Jesús les está hablando de algo profundo Que tiene que ver con la mente y el corazón Pero ellos están distraídos Y entienden otra cosa Comentan entre sí La verdad es que no tenemos pan Se quedan simplemente en algo material Se han olvidado de traer pan Jesús una vez más Aprovecha para señalarles lo esencial Les viene a decir Ustedes están preocupados por el pan Pero no tienen los ojos y oídos atentos Para ver los signos de Dios Y les recuerda Cómo se multiplicaron los panes Cómo quedaron saciadas tantísimas personas Cómo la solidaridad de compartir No sólo satisface Sino queda de sobra Al final Se recogieron tantos cestos de sobras En segundo lugar También la levadura mala Fermenta la masa que toca La levadura de los fariseos y de Herodes Es aquí signo negativo De fermentación El mal También tiene una especie de fermento Que hace crecer La incomprensión y la incredulidad Tanto en esos grupos farisaicos Como en esos otros palaciegos De la corte de Herodes Unos y otros Se juntan Para eliminar a Jesús Esa levadura Ese rechazo que sienten hacia Jesús Puede malear a otros Y corromper sus vidas Por eso Jesús advierte a sus discípulos Que abran sus ojos Y se pongan en guardia Los fariseos y Herodes Exigen milagros A su medida y capricho Ese es su orgullo Y su autosuficienta Puede fermentar el mal En otros corazones Jesús se vale de una especie De preguntas Para hacerles entender De manera incisiva Cuanto se parece Su incredulidad En comprensión A la de sus adversarios En tercer lugar El autor sagrado Se vale aquí De la experiencia De inundaciones En la Mesopotamia Y en algún relato De la tradición popular Sobre el diluvio O cartaclismo universal Para ilustrar Sobre la maldad Existente en la tierra Y sobre la justicia Y la misericordia de Dios Ante tanta maldad La justicia de Dios Reclama un castigo ejemplar Junto al castigo Aparece la misericordia Y la preocupación de Dios De salvar a los justos Y a toda la creación Los evangelistas Ven en el diluvio Una prefiguración Del juicio final Para madurar En nuestra fe Y en nuestra vida De seguidores Necesitamos también Nosotros Mucha cercanía Y convivencia Con Jesús Muchas veces Podemos enfrascarnos En nuestros servicios Pastorales Distraídos Como los discípulos En muchas otras cosas Pero sin comprender En profundidad El mensaje de Jesús Necesitamos Su interpelación Directa Dejando Que Él nos pregunte Como discípulos Teniendo los ojos No ven Y teniendo su oído No oyen ¿No recuerdan Aquella experiencia De vida? Aquello que sucedió En tal o cual Oportunidad Aquella solidaridad Dejemos que el Señor Nos pregunte Muchas cosas Y reubique Nuestra vida En su evangelio El Señor Nos invita también A estar precavidos Ante la levadura De los fariseos También nosotros Podemos caer En un fariseísmo Estéril E incrédulo Del verdadero evangelio También nosotros Podemos sentirnos Satisfechos Con un mero cumplimiento De normas Sin verdadero amor Vivir de las apariencias O reclamarle milagros ¿Acaso no vemos Los milagros Que ya hizo En nuestra vida? Mañana Llega el tiempo De cuaresma Y tiempo importante De preparación Para vivir El paso de Jesús De su pasión De su pasión y muerte A la resurrección Un tiempo especial Para enderezar Nuestros senderos Y damos la gracia De una verdadera Conversión Del corazón Acojamos La misericordia Del Señor Que nos salva Como a Noé Su familia Y la obra De su creación Y bendigámosle De todo corazón Con el salmo El Señor Bendice a su pueblo Con la paz Les saluda Y bendice Pai Mariano La misericordia La misericordia La misericordia La misericordia La misericordia La misericordia